Muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Y vamos a estar desarrollando la sesión doce el día de hoy. Para comenzar, vamos a esperar en lo que se incorporan algunos otros compañeros. Así que vamos a esperar un minutito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches ahí a Josué. Bienvenida. Bienvenida, Lorena. Bienvenida. Bienvenida, Lorena. Bienvenida, Lorena. Bienvenida, Lorena. Bienvenida, Lorena. Bienvenida. Bienvenida, Lorena. Bienvenida, Lorena. Bienvenida. Muy buenas noches, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Estoy ocupando otro un tanto más con algunos problemas también. Muy bien. Confirmen por favor si ya ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, ya se observa. Ok, Zayda, Marisela, gracias. Bienvenidas. Muy bien. Bien, el día de hoy, pues gracias a el esfuerzo que hemos realizado, estamos por concluir ya en lo que es. Eh, la sección tres que corresponde a administración y seguridad de datos, ¿Verdad? Así que vamos a comenzar, ¿Verdad? Eh, recordándoles mi nombre es Carlos Mauricio de Valdama, que he estado con ustedes a lo largo de estas dos sesiones y solamente nos van quedando ya cuatro clases, ¿Verdad? El tema de hoy es consolidar datos en Excel, ¿Sí? Consolidar datos en Excel. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre la consolidación de datos que se realizan en Excel, ¿Sí? No sé si alguien de ustedes, eh, conoce ya esta herramienta o ya la ha utilizado. ¿Alguien de ustedes? De mi parte no, solamente lo que he visto en el material de apoyo. Ok. Muy bien, gracias José. ¿Alguien más? Eric dice que no. Zayda dice que no. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a resumir en cortas, en cortas palabras y es que consolidar es una forma entre resumir e informar resultados de las hojas de cálculo independientes, es decir, que están por separado, que están por separado, usted puede consolidar datos de cada hoja en una sola de cálculo como, eh, como una hoja de cálculo llamada cálculo maestro, ¿Sí? Eh, digamos que tenemos las exportaciones de enero, febrero y marzo y queremos crear una sola tabla en donde consolide todo eso, o sea, que no las tengamos en tablas por separado. Las hojas pueden estar, obviamente, en el mismo libro de la hoja de cálculo principal, o inclusive pueden estar en otras hojas. Al consolidar con Excel los datos, este ensambla datos para que pueda actualizarse y agregar más fácilmente información según vaya siendo necesaria. Por aquí muestra, eh, un pequeño ejemplo, antes de ver la teoría de acá, es que, imagínense que tenemos los, eh, una hoja de cálculo de los gastos y tenemos tres oficinas, oficina A, oficina B y oficina C. Entonces, contamos con, con que, eh, cada oficina cuenta con una serie de parámetros comunes, ¿Sí? Y otros que tal vez no. Entonces, se tiene el libro de Excel o la hoja de Excel de cada oficina, pero el administrador general de las tiendas, o en este caso, digámoslo así, de estas sucursales, necesita ver cuánto se está gastando a nivel general. Entonces, necesitamos consolidar, necesitamos ver en qué se está gastando, por qué se está gastando, y lo más importante de los administradores, cuánto, ¿Verdad? Entonces, a eso nos lleva a la consolidación de los datos, ¿Sí? Y en el cual nosotros trabajamos, eh, fíjense que realmente, va a ser un tanto, digámoslo así, tedioso ver la teoría, pero es para que comprendamos. Porque después de que veamos la teoría, usted se va a dar cuenta, bueno, y el procedimiento es tan simple, como un, dar unos cuantos clips, y ya. Pero, obviamente, el dar esos clips implica que debemos de tener ciertas, eh, las tablas con ciertas características. Hay por acá alguna sugerencia, y dice, si consolida datos con frecuencia, dice, puede ayudar a crear nuevas hojas de cálculo a partir de una plantilla de hoja de cálculo, que use un diseño coherente. Para obtener, eh, ese tipo de informaciones, pues nos podemos, eh, ir a buscar a, a la página de Microsoft, a la página oficial de Microsoft, para consultar cómo se crea una plantilla. O sea, que en otras palabras, nosotros haríamos de nuestro, eh, consolidado una plantilla. ¿Verdad? Nosotros solamente abrimos la plantilla a diario, y se va generando, eh, el elemento, ¿Sí? Permítanme. Muy bien. Bien, entonces, eh, podemos nosotros crear de nuestro consolidado previo, una plantilla, para que solo la estemos abriendo y, eh, crea, y agregando los datos, ¿Verdad? Entonces, más que todo eso. Eh. Vamos a seguir aquí con la teoría. Bien, el objetivo de la clase es lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta consolidar datos para la creación de informes. Fíjense bien que anteriormente estábamos hablando de, eh, resumir e informar. Y, obviamente, los elementos que nos sirven a nosotros para resumir e informar, obviamente, son los informes. ¿Sí? Muy bien. Basado en lo que vimos, en lo que les hablé previamente, vamos a imaginar que después de recopilar una cantidad sobre las ventas de nuestros productos, este es el ejemplo, de diferentes países, y, entonces, tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes en específico. Entonces, nosotros, como les decía, necesitamos consolidar la información en una sola hoja. Y, obviamente, crear un reporte, ¿Sí? Pero, obviamente, necesitamos primero seguir algunos pasos. Veamos. Para consolidar datos en Excel, tenemos el, el comando, obviamente, si se llama consolidar datos, ¿Verdad? Que nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera fácil, como les decía, con unos cuantos clips. Entonces, vamos a suponer, ¿Verdad? Eh, que tenemos esta, este libro. Vean, en enero, tenemos un, una exportación aproximada de, eh, en, para Argentina de treinta y un mil ochocientos cincuenta y uno, ¿Verdad? Entonces, se nos ha solicitado de que a esta información, nosotros le creemos un consolidar. Eh, sí, entonces. Cualquiera de nosotros podría pensar en cómo consolidar esto de forma, de una forma tan manual como lo sería copiar y, y pegar, ¿Verdad? Eh, lo que sería la información. Pero, obviamente, Excel ya nos provee a nosotros de, eh, información, o en este caso, de un procedimiento que nos ayudaría, en este caso, a, eh, a poder resolver este, este problema. Entonces, lo que se nos está pidiendo, como les decía, es que contando nosotros con los meses de enero y febrero y marzo, poder hacer algo que sería un consolidado, ¿Sí? Eh, quiero ver, permítanme un segundo. Voy a copiar algo por acá. Eh, a mí se me dañó el archivo. No sé por qué. Eh, de, de este ejercicio. Entonces voy a proveer ahorita uno, algo rápido para que lo puedan ver ustedes, ¿Sí? Entonces, eh, solamente permítanme que le pones, eh, este, ok. Entonces, imagínense que nosotros tenemos esta tabla, ¿Sí? ¿Vean? Vamos a ver. 160. Sí, 160. Por acá yo, este, estoy poniéndoles a vista lo que son las tres tablas. ¿Verdad? Como les digo, me van a tener un poquito de paciencia porque hoy tengo dañado el mouse. Y estoy con un mouse totalmente distinto. Entonces, acá tenemos enero. Febrero. Y marzo. ¿Sí? Entonces, queremos en este. El primer trimestre. El primer trimestre. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos estas tablas. Vean. Eh, quiero que vean y analicen lo siguiente. Estas tablas tienen un encabezado en la parte superior. Y además de eso, este, este, tienen la lista de los países a los que se les ha, eh, vendido producto. ¿Sí? Vamos a ver. Acá vamos a agregar un, un nuevo país. Aquí vamos a agregar, eh, creo que Italia no está. No. Entonces, vamos a agregar Italia. Vamos a poner cuarenta y nueve mil. En enero. Sí. Fíjense dónde lo estoy poniendo, porque vamos a insertar por acá. Italia. Vamos a poner cincuenta y cuatro mil. Nuevecientos. Vean dónde lo puse. Aquí está el final. Aquí está en medio. Y aquí lo voy a poner junto a España. Italia. Ok. Aquí vendió sesenta y siete mil ochocientos noventa dólares. Ok. Bueno, entonces ya no son diez países. Son once. Ok. Muy bien. Entonces. Seguimos. Veamos que. Tienen el mismo orden las tres tablas. ¿Sí? País, mes. País, mes. País, mes. Ahora bien. Si ustedes notan. Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Guatemala, México, Perú, Venezuela e Italia. En febrero no están en el mismo orden. Mucho menos en marzo. Entonces. Pregunta. ¿Cómo ustedes harían una consolidación? De estos tres meses. A ver. Así de forma manual. ¿Cómo lo harían? Alguien que me dé alguna. Alguien que quiera participar. Se puede hacer por medio de una suma. Referenciando cada una de las hojas de la celda. Y también podría ser a través de una función. A través de una función. Muy bien. A través de una función. Dice el compañero. Ok. Vamos a ver. Vaya. En el peor de los casos. Tendríamos que hacer esto. Miren. Si fuéramos nosotros y no supiéramos de esta herramienta. Miren. Tendríamos que hacer esto. Vean. Bueno. Pero para esto voy a necesitar esto. O sea. Siempre voy a necesitar todo esto. Ya van a ver por qué. Ok. De forma manual. No me coincide. ¿Por qué? Porque aquí todos son. Solo aquí está Bolivia. Miren. Ya no está Argentina. Entonces. Tendría que bajar esto. Para que coincidiera. Por decirlo así. ¿Verdad? Entonces ya puedo eliminar este país. Y este. Porque estos dos pertenecen a Argentina. Pero no me quiero meter en el lío. De cómo se va a hacer eso. ¿Sí? Entonces. Lo que tiene que hacer. De forma manual. Sería mover cada uno de los. De los pares de bloque. Según el país. Por ejemplo. Aquí Bolivia. No está. Y aquí. Tampoco. Entonces. No está ni en enero. Ni en. Ni en marzo. Entonces solamente tiene una venta. ¿Sí? Estamos. Entonces. Esta forma. Nos llevaría mucho tiempo. Estarla trabajando. Entonces. Para consolidar los datos. Vamos a crear. Una nueva hoja. Y vamos a hacer clic. En el botón de consolidar. Fíjense bien. Que se encuentra en la ficha de datos. Dentro del grupo. Herramientas de datos. ¿Sí? Se encuentra cerca de validación de datos. Luego dice. Se mostrará el cuadro de diálogo. Consolidar. En donde se deberá especificar cada uno de los rangos de las diferentes hojas. Y dice que puedes hacer clic en el botón de selección de referencia. Para hacer. Para seleccionar los rangos fácilmente. Ok. Entonces. Lo voy a hacer despacito. Venimos acá. Voy a borrar esto. Porque no. No. No me funciona. Esa forma no me funciona. Entonces. Estando acá. Me voy a venir a datos. Y en datos. Busco. Consolidar. Le damos un clic. Realmente. De acuerdo a la imagen que aparece en la presentación. Dice que vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar. Los valores que coinciden en las tres tablas de forma lineal. Es decir. Va a aparecer Argentina aquí. Y luego va a aparecer enero, febrero y marzo. Si Argentina vendió en enero. Obviamente va a estar su monto. Si no vendió en en febrero. No va a haber monto. Si vendió en marzo. Va a estar el monto. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces. Usando el comando consolidar. Aquí ya nos dice. Vean. Sí. Que lo vamos a hacer. Entonces voy a hacer este paso. Vean. De la siguiente manera. Miren. Primero le digo que suma. Ahora le voy a dar clic aquí donde dice referencia. Me voy a venir a enero. Sí. Y voy a seleccionar toda la tabla. Vamos a ver si me funciona. Porque este es el tema que les mencionaba yo. Que no me funciona en mi Excel. No sé por qué. Pero bueno. Cerramos. Volvemos. Y le damos agregar. Miren. Ya agregamos la primera referencia. Ahora vamos con la segunda. Le damos un clic acá. Nos pasamos a febrero. Y Excel. No sé. ¿Verdad? Como ya hicimos la primera selección de la primera referencia. Intuye ya. Que es esta misma porción. Entonces ya estoy acá seleccionado. Vean. Es lo mismo. Le doy acá. Y le doy agregar. Sí. Por último. Le vuelvo a dar acá. Y le doy en marzo. Y selecciono todo nuevamente. Y le doy agregar. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho ahorita? He seleccionado la función suma. He seleccionado los rangos. ¿Verdad? En estos espacios que están acá. Miren. A través del botón agregar. Esas referencias aparecen aquí arriba. A ver. Sí. Ahora bien. Dice. Usar rótulos en fila superior y columna izquierda. Vaya. Sigamos. Vean lo que me parece acá. Una vez especificada la referencia. Se debe pulsar el botón agregar. Que es lo que hicimos acá. Dice. Dice. Finalmente deberemos marcar los cuadros de selección de rótulos en la fila superior y en la columna izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya. ¿Por qué? Fíjense bien. Que esto tienen. Esto es importante que lo marquemos. El de la lado. El del lado izquierdo. Pero también el del superior porque me va a aparecer los meses. ¿Sí? Los meses me van a aparecer. ¿Ok? Entonces necesito en este momento habilitar tanto la ficha, la fila superior como columna izquierda. ¿Sí? Los marcamos y ahora le damos aceptar. Y al pulsar el botón aceptar, este debe ser nuestro resultado. Miren. ¿Sí? Vamos a ver si ahora nos funciona. Porque como les digo, he tenido malas, malas experiencias con este Excel. Entonces ahora le damos fila superior, columna izquierda y ahora en teoría me tendría que funcionar. Vamos a ver. A ver si no funcionó. Ya estaba asustada porque realmente en un curso anteriormente a este me falló y realmente lo intentamos. Los participantes lo intentaban en sus máquinas, pero a mí no me funcionaba. Y haciendo el mismo procedimiento. Analicemos por favor la tabla que nos entrega Excel. Veamos. Vamos acá primeramente. Argentina. Argentina se vendió en enero, pero no se vendió nada en febrero. Y en marzo, en marzo sí se vendió. Entonces, por ende, aquí aparece Argentina en enero y en marzo. Preguntas, señores, damas y caballeros. Se podría llevar una suma del total de los meses que se ha vendido. Correcto. Solamente de que como nosotros estamos haciendo un informe, entonces aquí lo único que nos va a hacer falta. Miren qué bonito. Por eso es que a mí me gusta bastante Excel. Aquí solamente agregamos totales. Agregamos totales. Agregamos totales. Y lo que voy a hacer es convertir todo eso en una tabla. Miren. Sí. Entonces ya aquí yo puedo, por ejemplo, venirme a la zona. Ah, agregar filas totales. Verdad. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí sería inicio sumatoria. Pero va a sumar desde enero hasta marzo. Entonces, vean. Vamos a borrar aquí adentro y sería esto. Miren. Y automáticamente Excel me llena, me llena esto por completo. Vean. Entonces, esta es la suma por país. Vean. Aquí me está contabilizando la cantidad de países. Sí. Y ahora aquí sería lo mismo. Vean. Aquí serían dólares. Ok. Entonces, ya tenemos nosotros prácticamente creado nuestra tabla. Sí. No sé si se logra ver bien acá. Me avisan. Sí. Sí. Lo que hemos hecho, como les digo acá, es convertir todo esto en. Aquí le vamos a poner países. Ok. Sí. Países. Podemos ver, por ejemplo, los países centroamericanos que se encuentren acá. No solamente es Costa Rica, Guatemala, Honduras. Ah, creo que están casi todos. Ok. Ya están. Ah, Guatemala. Veamos que aparece dos veces. Vamos a revisar eso. Aparece dos veces. Permítanos. Vamos a ver. Veamos por qué aparece dos veces. Vamos a ver. Guatemala. 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 Creo que ha habido un error. Aquí tendría que ser. Tendríamos, tendríamos que tener este para acá. Y eliminar este. Sí. Ok. Vamos a revisar nuevamente. Porque ya me. Ah, ya, 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 ya. Ya vi. Ya vi cuál fue el error. Aquí en Guatemala y en este Guatemala. Vean la diferencia. Hasta en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno. Exacto, exacto. Entonces, por eso. Pero ya lo arreglé aquí yo, ¿verdad? Entonces, este Guatemala era el que tenía espacio. Ok. Si usted escribe. Estados Unidos. Y le da espacio. Es distinto a Estados Unidos. Sin espacio. Sí. Son totalmente diferentes. Y hasta eso. Lo. Tiene el cuidado. La consolidación. Es como que yo ponga aquí. Guatemala. Guatemala. Sí. Aunque para mí yo sé que es el mismo país. Porque yo me equivoqué en la última letra. Pero Excel no lo, no lo entiende así. Entonces, por ende, me crea una consolidación propia. Sí. Entonces, yo aquí ya lo arreglé. Miren. Sí. Ya lo arreglé. Veamos si hay alguna otra copia. Tenemos Ecuador. Ecuador. Eran 17 países. Vamos a ver. Aquí eran. 11. Serán 17 países. Argentina. Bolivia. Chile. Colombia. Cuba. Ecuador. Ecuador. El Salvador. España. Guatemala. Honduras. México. Nicaragua. Paraguay. Perú. Costa Rica. Italia. Esto lo podríamos hacer en un vistazo rápido. Porque son pocos los datos. Por ejemplo, Argentina estoy consciente que sí. Veamos Bolivia. Bolivia no está en el primero, según esto. Pero solamente tiene en febrero. Veamos. Bolivia. Ah, aquí está Bolivia. ¿Ve? Y en marzo no hay Bolivia. Pues estamos bien. En Chile. Vamos con Chile. Solo tiene enero y febrero. Veamos Chile. Aquí está. Chile. Aquí está. Marzo no hay. Colombia. Colombia igual enero y febrero. Vean. Colombia. Y Colombia. Cuba. Cuba solamente está en enero. Ah, entonces aquí solamente está este. En febrero y marzo no está. Ecuador está presente en los tres meses. Ecuador. Miren. Ecuador. Ecuador. Y. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, y aquí Ecuador. ¿Ok? Está en los tres meses. El Salvador solamente le compró en febrero. Por eso solamente está aquí. ¿Vean? No hay ni en marzo. No hay ni en enero. España tiene los tres. Veamos. España. Luego está en España. España. Y por último está España. ¿Vean? Guatemala. Guatemala en enero y marzo. Enero. Guatemala. En febrero no está. En marzo sí está. ¿Vean? Honduras. Solo en febrero. Solo en marzo. Perdón. Honduras. Aquí está. Miren. No hay ni en febrero. Ni en enero. México en los tres meses. Aquí está México. México. Y México. Miren. Luego está Nicaragua. Solamente está en marzo. Veamos. Nicaragua. Aquí está. Uno. En febrero y en marzo. Y en enero no está. Paraguay también. Solamente está en en marzo, febrero y enero no está. Perú está en los tres. Veamos. Perú. Luego está Perú. Y por último está Perú. Luego viene Venezuela. Está en los tres meses. Venezuela. Venezuela. Y Venezuela. Luego está Costa Rica. No lo habíamos dicho antes. No, ¿verdad? Ok. Costa Rica está solamente en febrero. Veamos. En enero no está. En febrero está Costa Rica. Miren. Y aquí no hay. Sí. Y por último está Italia. Italia está aquí. Está casi en el centro. Y está aquí arriba. Vean. Y entonces ya contabilizamos. Y sí. Son diecisiete. Perdón. Diecisiete países distintos. Sí. Me gustaría saber. Eh. Qué les ha parecido hasta el momento. El ejemplo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Esto lo tendríamos que. Que. Que le den negrita. ¿Verdad? Ah, sí, correcto. ¿Verdad? Es cierto. Entonces aquí. Gracias, Saida. ¿Verdad? es lo que se exportó en esta empresa y aquí podemos ya tener los valores, miren países ah bueno vamos a crear, voy a crear algo acá que no tiene nada que ver ahorita porque es un tema que no es para ustedes, digamoslo así en sentido pero espero que les sirva si vamos a 18 18 le vamos a poner ahí ok 18 ok, fíjense lo que voy a hacer por acá, vamos a ver, vamos a insertar unas cositas que se llaman mini gráficos, si y lo vamos a hacer acá a través de esto miren, si vean lo que logramos tener acá si tenemos una especie de mini gráficos que nos ayudan un tanto en este caso verdad a comprender un poco cómo se está trabajando de hecho en en esta parte de los permítame que lo vean creo que nos está fallando algo aquí es así permítame insertar ok rango de datos los rangos de datos son estos ubicación sí sí ok permítame permítame donde no hay exportación vamos a agregar unos ceros ahí verdad y acá vamos a tener como lo que le mencionaba el mini gráfico sí ok entonces esto lo podemos nosotros fíjense bien arrastrar por acá sí y se va a ir viendo por ejemplo en el caso voy a tomar un el de Chile por ejemplo en el caso hipotético de Chile dice que en este caso la cantidad de febrero es la cantidad más alta de las tres obviamente hay una cantidad en cero entonces estos pequeños mini gráficos ayudan como de forma visual también no sé si alguien había visto este esta herramienta de mini gráficos justo eso estaba pensando yo nunca lo había visto y está súper interesante o sea nunca los había usado tampoco y este me distrae un poquito como lo hizo no me fijé bien pero luego lo veo otra vez ok no es bien sencillo es bien sencillo Marisela basta con posicionarnos donde queremos el gráfico lo voy a volver a hacer lo voy a eliminar voy a eliminar permítame ese voy a eliminar lo que está acá ok lo primero que vamos a hacer es irnos a insertar en insertar nos venimos a la zona de mini gráficos y escogemos cualquiera de los tres en este caso yo voy a escoger columnas en el en la tablita que aparece elegimos los datos para el grupo de mini grafos de mini gráficos en este caso sería esta selección luego la vamos a ubicar exactamente después de los totales por eso aquí aparece ya F2 marcado y con referencia absoluta le vamos a aceptar vean si y ya podemos correr la fórmula a ver si super bueno me gusta está bien interesante la verdad también habría podríamos hacer lo siguiente fíjense podríamos obtener el por en que ver si me recuerdo si era así vamos a poner esto como cuatro y lo vamos a poner como porcentaje ahí está veamos vamos a arrastrar verdad y si obtenemos un cien por ciento también esto nos puede nos sirve también para saber un tanto qué tanto del cien por ciento tiene cada país como competencia vean el argentina del de este monto vendió el cinco por ciento si estamos y por acá quiero ver si podemos hacer un formato condicional con escala de calor de color perdón vamos a ver ok aquí está me gusta este o me gusta este tenemos también este otro miren si tenemos este otro y acá obviamente que sería el cien por ciento si vean nosotros podemos tener una tabla bastante con datos bastante interactivos si imagínense que a última hora se se nos extravió que Bolivia había tenido por ejemplo ventas en enero y en y en marzo por ejemplo entonces logramos nosotros agregar esa información y automáticamente todo esto se nos va a actualizar por ejemplo treinta y un mil trescientos ochenta vean y además de eso vamos a agregarle que vendieron eh bien poquito aquí diecisiete mil novecientos sesenta y seis ven automáticamente las cifras las gráficas verdad todo se va a actualizar miren sí preguntas 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 aquí ya le podemos dar nosotros a esto eh sí ya le podemos dar este un estilo totalmente distinto agarramos toda la tabla verdad y le podemos dar ya un formato vean el formato que mejor le parezca vean sí preguntas preguntas chicos se fijaron con lo de los minigráficos si alguien tiene alguna duda pues pues ahí puede revisar verdad también el video nuevamente y lo de los porcentajes pues esto también verdad esto está en formato condicional vean aquí se ocupa conjunto de íconos también acá podemos nivelar verdad podemos hacer a través de símbolos vean este por ejemplo muestra los más altos miren por ejemplo quien ha vendido más sí vean presenta los que los que tienen más de 10% luego los que están en 9% está acá en 8% verdad luego de ahí los que son menos de 5% de del 5% están con la flecha roja verdad esto ustedes lo pueden cambiar acá como les digo verdad sí preguntas pero me gustó más este este está bastante bastante simpático preguntas por ejemplo si yo quisiera incluir más de una variable tendría que ser varios considerados diferentes dependiendo del número de variables una variable más en este caso acá dice usted un país más por ejemplo acuérdese que o a qué se refiere con variable luz un por ejemplo el total como usted tiene tal cual verdad y luego también un total de personas por decir algo porque este tenemos una cantidad tenemos también un total de personas que fueron usuarias en ese mes tendríamos que hacer otro consolidado correcto ahí como le digo va a depender de la información a la que ustedes tengan acceso imagínense que su jefe le dice mire aquí tengo el consolidado de la venta por país y por mes esto es lo que usted puede hacer verdad pero si a él tiene le dice a usted mire fíjese que en Argentina de Argentina tenemos cuatro empresas de Bolivia tenemos dos de Chile tenemos cuatro de Colombia tenemos cinco de Cuba tenemos dos o sea ya de forma más específico entonces hay que pensar cómo se va a hacer el informe porque este sería el informe prácticamente de los tres meses que a mí me han entregado pero imagínese que a usted le dicen vaya Luz necesitamos un mega informe sí entonces usted va a tener que pensar si lo va a hacer por país o por región porque también no se va a poder no se va a poner usted digamos como le dijera a hacer uno por país no sé si me doy a entender si en este caso usted deberá de buscar la manera en la que pueda agrupar para hacer el informe o lo que y lo que le están y que cumpla lo que le están pidiendo más que todo eso sí porque yo pudiera agarrar todos los datos de todos los países y de cada país su cantidad de empresas y hacer un sub consolidado sí pero me va a llevar más tiempo también sí también ahí en este caso yo le agregué el minigráfico y el porcentaje porque para que ustedes vieran que hay otros elementos que se le pueden agregar a esto no solamente un gráfico de los grandes o un o inclusive aquí pudiésemos usar tablas dinámicas que es lo que vamos a ver la próxima semana ¿verdad? pero hasta aquí este es un bastante un informe bastante amplio y visualmente que eso es lo que yo le estoy que es lo que les estoy explicando y visualmente a mí me da que como se llama las pautas para entender que realmente tenemos algunos países donde no incursionamos el primer trimestre en su totalidad por ejemplo para ser sinceros de acuerdo a esta gráfica que tenemos solamente Ecuador España México Perú Venezuela Italia incursionamos los tres meses ¿sí? ¿cuántos países estamos ¿de cuántos países países estamos hablando ahí? ¿de de quiero ver dos cuatro de seis países ¿sí? Ecuador España México Perú Venezuela e Italia seis países ¿de diecisiete? entonces quiere decir que tenemos problemas con siete países con otros siete países en donde no incursionamos en los tres meses también hay que ver que en Bolivia en Bolivia en Cuba El Salvador y Costa Rica que son cuatro países permítanme Costa Rica El Salvador si verdad Costa Rica El Salvador Cuba y Bolivia son cuatro países donde solamente una venta en el en ese trimestre tuvimos entonces ojo esto que estamos viendo ahorita es un previo para la otra semana y es el análisis de los datos conjeturas verificación con la consolidación como tal que lleva esto si entonces nosotros no solamente vamos a ejecutar obviamente lo que se nos dice como lo es un informe sino que además de eso podremos generar alguna proyección o análisis si a qué me refiero con esto alguien me podría decir si se entiende esto y a qué me estoy refiriendo con ir más allá de lo que se me ha pedido yo sé que a veces hay empresas donde este valor agregado no puede ser es es cotizado digamoslo así es pagado muchas personas lo que hacen es que bueno si no me lo han pedido porque lo voy a hacer pero recuérdese que estamos en un en un momento de competitividad y aquellos que sean más competitivos o o estén compitiendo con otros ¿verdad? pueden mejorar su oportunidad sus oportunidades laborales entonces a qué me refiero si usted le dice hágame una consolidación ya tengo la consolidación pero usted le entrega mire basado en la venta total tenemos que cada país tiene este porcentaje de venta y además de esto vea la gráfica y aquí le muestro una gráfica de cada monto de acuerdo a de acuerdo a cada país entonces ya la persona viene y le dice ¿y usted qué opina? puede que le permita esa opción entonces usted viene y le dice mire fíjese que estamos viendo de que hay seis países donde incursionamos todo el trimestre o sea le vendimos independientemente sea el monto pero hubieron cuatro países en donde solamente incursionamos un mes de los tres entonces usted ya puede dar su pauta mire una estrategia un descuento o generémosle no sé alguna regalía o sea dependiendo como les digo de de la empresa en la que nosotros estemos ver en qué sentido poder apoyar para que esos países esas empresas de esos países no sigan comprando no sé si me doy a entender con esto me gustaría escuchar alguna opinión al respecto de cómo cómo ven este este esta tabla que hemos hecho sí bien la verdad que anteriormente posiblemente hice alguna consolidada a pie sin saber que tenía la opción de hacerlo como lo hizo usted y que me tardé el triple de tiempo que pude haberme ahorrado digamos potencializando todos los datos así como lo hice al final muy bien excelente o sea recuérdense hacer la pie no es lo mismo y teniendo la valiosa herramienta de consolidación en excel esto nos ahorra mucho pero mucho tiempo tiene 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 este una buena presentación excelente porque tiene todo así bien agrupado bien definido bien para explicarlo con los porcentajes y todo gráfico me gusta bastante muy bien gracias marisela excelente verdad recuérdense que también la presentación así como dicen que el amor entra por los ojos pues también la parte de un ascenso puede entrar por los ojos de nuestro jefe adelante gabriela buenas noches en el en el caso bueno mío a mí me funciona bastante porque en mi trabajo todos los lunes consolidamos un montón de cosas entonces lo tenemos que hacer de 20 unidades una por una entonces cuesta bastante y ahora que veo esta clase me impacta bastante en cuanto me voy a ahorrar de tiempo y eso tiempo lo puedo aprovechar en otras cosas correcto en mejorar la infraestructura del reporte sí recuérdense de que como le acabo de mencionar hace un momento o sea si el amor entra por los ojos como dicen verdad entonces también un ascenso o un bono o un una guisca quien quita verdad no nos caerían más 50 dólares para el súper verdad exacto campus la mejor presentación mire fíjense que eso 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 es un punto que lo voy a tocar hasta el final del del curso que va a ser el jueves de la otra semana y es la parte visual hay que tener a veces uno entrego unos yo 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 doy clases de excel y a veces cuando uno le dice mire merecen la presentación y ya cuando me vienen a imprimir el documento la misma tabla la misma posición todos en el orden a la izquierda o sea no hay un punto de la de que realce la creatividad si más allá de 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 mostrar la información en un orden en el orden en el que debe de ser también amerita un poco así como las señoritas que aquí tenemos verdad que entre más su lápiz labial su rubor su todo lo que se pone y se hacen más más bellas verdad entonces o sea esto es lo mismo es un maquillaje personalizado a las a las a las tablas dice nos ayuda a optimizar tiempo para nosotros y nos está dando tips para ser mejor exactos eso es lo que nosotros buscamos o sea nuestra idea es que ustedes aprendan a hacer los procesos lo más lo más fácil posible ya que tenemos una gran herramienta en Excel y fíjense que les voy a decir que yo los minigráficos ya los había escuchado nunca los había aplicado anteriormente pero se recuerdan que les comenté que la semana pasada hice un curso de dos horas de Excel intensivo de Excel avanzado y ahí nos nos explicaron en un video de 11 minutos vean 11 minutos nos explicaron cómo se utilizaba eso y créanme yo me impacté como dice la compañera porque realmente nos ayuda nos va a servir ¿verdad? entonces haciendo énfasis en eso muy bien preguntas preguntas alguna duda alguna pregunta no sé muy bien fíjense que la presentación desde la página 11 hay un ejercicio este les va a quedar de tarea es una consolidación ya lo hicimos por columnas ahora lo vamos a hacer por filas ahí está miren está la factura y está el cliente pero algunos clientes como lo es City Growth se están obviamente repitiendo entonces ustedes van a hacer una consolidación vean esto aquí está todo no se preocupen sí y les va a quedar como esta que está acá miren sí esa va a ser la tareita que les voy a dejar y pues eso sería prácticamente todo antes de que nos despidamos pues igual se lo voy a se lo voy a hacer llegar por acá permítanme un segundo por favor no quiero que se vayan a desconectar no sé si hay alguna alguna duda voy a abrir la asistencia de hoy de una sola vez para ir solas colocando yo tengo un inconveniente dígame en cuanto a mí por el trabajo yo los los ejercicios y todo yo los hago el fin de semana en mi día libre entonces esta última vez yo se la mandé el día domingo entonces ya me había puesto nota de uno entonces yo no se las puedo mandar antes ok está bien no hay problema y otra cosa que me están pidiendo unos documentos hasta ahorita verdad que es la planilla y según los datos que yo me habían mandado la información no me pedían planilla ¿de qué ejercicio es? ¿o de qué clase? me dice de que tengo documentos pendientes y me dice la planilla ah ese es en el archivo que está que yo le subí ¿verdad? donde les iba a ir colocando la revisión no, no del curso me están pidiendo eso de que tengo documentos pendientes ¿le escribieron al grupo o en privado? en privado a mí me lo mandaron en un correo pero ustedes no tienen que subir ningún archivo a la plataforma o sea no sé por qué me lo están pidiendo sí eso es lo que se me hizo raro porque como la empresa es que se encarga de todo eso ellos mandaron toda la información porque nosotros se lo solicitamos a recursos humanos y ellos mandan todo el papeleo qué raro fíjese como usted dice la verdad que me suena un poco digámoslo así como complicado en el sentido de que de eso que no se está pidiendo o sea no se les está pidiendo que ustedes suben información mucho menos a la a la plataforma este curso no es así si gusta perdón mi comentario dígame perdón mi comentario sobre eso lo que sucede es que en Instaport la empresa de ella no ha presentado la familia de empleados entonces la empresa de ella debe mandarla o mandar una copia o presentarla en Instaport eso es lo que sucede oh entonces lo que ha pasado es que hay algún alguna documentación pendiente entonces este ahí usted lo que tiene que hacer es enviar una copia a recursos humanos no sé si o al área que corresponda para que ellos envíen la información a a a Instaport o a la empresa correcto ¿verdad? tiene que hablar primero con recursos humanos de su empresa y con inglés corporativo porque eso es lo que ha pasado pero yo no entiendo cómo le han permitido cómo se llama el el ingreso si no tenía toda la documentación bueno ya se puede José ya pueden hacer la la asistencia ok muchas gracias voy a preguntar en recursos humanos porque si hasta ahorita imagínese cuánto vamos del curso y me lo están solicitando por eso le digo yo de que ya se puede Karina dele F5 ya pueden darle a la asistencia y ya les mandé el archivo de sesión 12 que es esta presentación e intenten realizar lo que es la el ejercicio que les mencioné ok bueno ha sido un placer haber estado con ustedes en esta semana estamos a punto ya de comenzar la última semana y lo único que les pido es que ya hayan terminado los tres laboratorios de esta semana y estamos prácticamente chelitos para comenzar listos la próxima semana para ver gráficos tablas dinámicas 1 y 2 gráficos dinámicos 1 y 2 espero les haya gustado la clase bendiciones y feliz noche buenas noches buenas noches gracias buenas noches llamando la llamando la asistencia a el whatsapp